Pues como ustedes saben, el día de hoy fue una jornada histórica por una elección extraordinaria. Quiero agradecer a los regiomotanos que nos han expresado su apoyo a través del voto el día de hoy en esta elección extraordinaria. Quiero agradecerles y decirles que vamos a trabajar muy fuerte en estos próximos tres años, principalmente lo que prometí en esta campaña extraordinaria. Que vamos a trabajar muy fuerte desde el primer día porque necesitamos recuperar y necesitamos brindar a Monterrey de lo que se ha estado viendo últimamente en materia de seguridad en todo el estado. Monterrey va a estar brindado y que vamos a ver por las familias de lo que montamos. Y que vamos a trabajar por supuesto en materia de infraestructura, en materia de desarrollo social y en materia de finanzas transparentes y sanas como lo hemos venido haciendo durante la anterior administración y en la próxima administración que empezamos. Las tendencias son irreversibles, las tendencias que se cierran a las seis de la tarde de las encuestas del día son irreversibles. Vamos a esperar obviamente el resultado de la comisión electoral, donde también exhortamos obviamente a que se lleve en un ambiente transparente, de certeza, que le dé a reacción. Sin embargo, en ese momento les digo que toda la información que tengo yo, así como las tendencias de los resultados de salida, nos dan un ventaje irreversible a este momento. ¿De cuántos puntos de salida es lo que le dan? Hay diferentes encuestas, pero más o menos en promedio están en 3.5 la media de ellas. Una vez que salgan los resultados preliminares en Cifre, ¿va a salir a dar algún?